La Mesa del Parlamento ha acordado este jueves por la tarde retirar el escaño a la presidenta suspendida de la Cámara, Laura Borràs, en el cumplimiento de la orden de la Junta Electoral Central tras su condena por prevaricación y falsedad documental, que no es firme. Así lo han explicado fuentes parlamentarias después de que el Tribunal Supremo haya desestimado la petición de suspender de forma cautelar la decisión de la Junta Electoral Central, que supone su cese definitivo como diputada y como presidenta del Parlamento. La misma Mesa ha convocado un pleno para el viernes 9 de junio a las 12 de la mañana para escoger el relevo a la presidencia.